Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy 21 de octubre del año 2020. Desde el Centro Jumbo les damos a conocer estas condiciones. En el comportamiento en el Atlántico mantenemos a Edson como un huracán que estará en los próximos días hasta el día lunes con un huracán categoría número 1 a 2 que estará circulando sobre la parte de frente a la costa este de Estados Unidos hacia el noreste. Mientras tanto en el Pacífico no tenemos posibilidades de algunas formaciones ciclónicas, pero en el mapa sinóptico mantenemos que la actividad en las zonas del Caribe se mantiene en movimiento con unas ondas tropicales que están acercándose como la número 43, la 44 y la 45 hacia las antillas menores. Para el día de mañana 22 mantenemos el acercamiento de la onda tropical 43 para en horas de la tarde. Mientras tanto para el día 23 mantenemos ya el ingreso de la onda tropical número 43, una onda tropical número 44 llegando hacia las antillas menores. Para el día 24 ya la onda tropical número 43 estará saliendo sobre el territorio de Nicaragua, entrando teniendo pues parte de afectaciones en la zona centro de Honduras y estará ya arribándose a la zona de El Salvador. Y la onda tropical número 44 se mantiene circulando hacia el Caribe Central. La imagen del satélite pues nos indica que tenemos bastante nubosidades frente a las costas del Pacífico de Nicaragua debido a la zona de convergencia intertropical que está generando nubosidades como también zonas de convicción dentro del territorio y la zona del Caribe que se mantiene pues con bastante actividades de circulaciones de nubosidades que estarán generando aproximadamente lluvia. En relación a la posible lluvia al día de hoy, se espera que entre el transcurso de la tarde, lluvia fuerte desde la zona de Villanueva, Chinandega, San Francisco Libre, Huaco, Huigalpa, Matagalpa, El Cuán, como también el Triángulo Minero donde tendrán algunas posibilidades de lluvia fuerte y de leveja moderada en las zonas del Pacífico donde tendremos también algunas posibilidades de lluvia fuerte en la zona de Riva en horas de la tarde. Pero en el transcurso de la tarde pues se espera alguna lluvia ligera y aislada como tipo chubasco desde la zona de la península de Coziguina hacia la zona de Riva incluyendo los dos lagos. Las posibles tormentas eléctricas están concentradas en la zona de Villanueva, en la zona de Managua, San Francisco Libre, Rosita, Ciuna, en la zona de Bonanza, Ayapal, la zona de Ocotal, El Cuán, Río Blanco, los cuales tendrán pues algunas afectaciones de descargas eléctricas en el transcurso del ingreso de estas nubosidades que puedan ocasionar esta fuerte lluvia. Las temperaturas durante el transcurso del día de hoy máximas, Chinandega y León 27 grados centígrados, zona de Managua hacia arriba de 23 a 28 grados centígrados, San Carlos 27, Huigalpa 26, Buaco 24, Matagalpa 21, Estel y Ginoteca 22 grados centígrados, Ocotal, Izumoto 24 grados centígrados, Triángulo Minero de 27 a 30 grados centígrados, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea de 25 a 26, Plufil 26 grados centígrados, Caraguala 26, Bilwi 27 grados centígrados. Los vientos estarán promedios de 24 a 32 kilómetros por hora de rafas ocasionales, siempre manteniéndose pues con algunas variaciones al momento que tengamos algún ingreso de estas zonas convectivas. En relación al polvo del Sahara, se mantiene siempre la circulación bastante no afectada a la parte del Caribe y de Nicaragua, pero sí mantenemos que para la próxima semana, entre el día lunes a martes, tendremos bastante acercamiento del polvo del Sahara sobre la atmósfera. Recomendamos siempre las posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas, tener siempre cuidado con estas fuertes descargas, como también algunas lluvias repentinas que se puedan estar llegando a producir con el acercamiento de estas nubosidades, y mantener siempre cuidado en las zonas costeras donde podemos tener este tipo de efecto. Este es el pronóstico del tiempo para este día, les habló Agustín Moreira desde el Centro Humboldt Managua. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.